Bueno, acá estamos a punto de abordar para San Pablo. Soy Mariano de Córdoba con toda mi familia. Hoy estamos realizando nuestro primer vuelo regional con el primer 737 MAX-8. Está re bueno este avión porque, bueno, es como todos, pero como hace menos ruido, tiene mejores motores, es bonito, tiene cargador USB, que eso está muy bueno, para ver películas. Buenos días, estamos acá en el avión Boeing 737 MAX. Estamos acá con mi hermano, con mis dos primos y con un amigo. Y hoy la palabra creo que es orgullo y satisfacción, además de olorcito nuevo. Fue una experiencia maravillosa.